En la sexta versión de la micro vuelta ciclista al valle se incluyó a Sevilla para protagonizar un final de etapa, lo cual fue bien visto por deportistas de diferentes regiones que no querían participar ante la ausencia de montaña en los trazados de años anteriores. Alrededor de 600 pedalistas de varios países, distribuidos en seis categorías, conformaron el pelotón que arribó a esta ciudad el pasado domingo. Esta vuelta venía siendo una vuelta, a pesar de que la sexta edición la gente venía un poco desmotivada porque siempre lo hacían en el plan, las tres etapas solo eran de circuitos planos, entonces ya estaba desmotivada la gente de todo el país a venir. Este año con el organizador principal que fue Hernando Quintero que es de la Liga del Valle y nosotros nos hizo la propuesta, decidimos con el señor William Moreno, Luis Carlos Bedoye de mi persona asumir esta organización pero con la condición de que fuera con montaña, de que se hiciera con buena subida, con un circuito sevillano bueno. Entonces esto tuvo mucha acogida este año, tuvo mucha acogida porque ya los corredores de Cundinamarca, Antioquia, Boyacá decidieron volver a la vuelta y debido a que hubo montaña tanto acá en Sevilla como en Caicedonia las dos últimas etapas, así que el balance fue muy positivo. En el grupo estaban dos ciclistas de esta tierra, Juan Pablo Jojoa en la categoría preinfantil, un pequeño que obtuvo una actuación destacada y Juan Felipe Moreno, quien estuvo peleando el primer puesto de la general hasta el último instante. En la parte sevillana hizo una participación muy buena, no en número pero sí en calidad, Juan Pablo Jojoa en preinfantil tuvo una buena participación entre 80 corredores que eran de su categoría, en la primera etapa obtuvo un 25, en la segunda un 20 y lastimosamente acá en Sevilla, donde esperábamos que mejor le fuera, sube un pinchazo y lo deja pues fuera de cualquier oportunidad de pelear la competencia. Ya Juan Felipe Moreno que es una persona pues que ya lleva un mejor recorrido, campeonato nacional de ruta y todo, está empezando un proceso muy bueno con la liga del Quindío, aspirábamos a pelear la vuelta y fue lo que se hizo con el hombre, se le diseñó la etapa para que él defendiera la casa como se dice. Venía tercero en la clasificación general hasta Sevilla, acá en Sevilla se estaban dando las cosas, se hizo a la fuga con otro pelado, con Méndez el bogotano y lastimosamente cuando yo iba a rematar en bomberos sufrió un desperfecto mecánico, la cadena se enreda, no sé si por la inexperiencia, no sé qué pasó, no sabemos, aún nos preguntamos, pierde más de un minuto intentando arreglar la bicicleta y pues pierde la carrera ahí, queda de tercero en la general pero se hizo una gran actuación, se tiene con que pelear una vuelta al futuro que es como la vuelta a Colombia de los niños, porque estos pelados son los que vinieron a la vuelta, son los que la pelean, el pelado bogotano Méndez, el boyacense y él estuvo a la par con ellos, más los dejó por un instante. Para Sevilla el haber acogido una competencia tan importante se convirtió en una gran oportunidad para mostrarla a nivel internacional, a esto se suma el beneficio para los comerciantes antes, durante y después de la jornada. Sevilla a través del deporte también se vende, también se puede promover como pueblo, los restaurantes, la hotelería, esta tierra tan bonita, la gente se fue muy contenta con todo. El deporte sigue haciendo grande la imagen de nuestra ciudad, la cual se proyecta como destino turístico nacional e internacional.